La puerta de la Kim Rocking se cierra para darnos paso a los Gallery Studios. Es ahí donde nos dirigimos, es en donde está el famosísimo productor Phil Manzanera, que es recordadísimo guitarrista de Roxy Music, de los años 70, 80, productor de muchísimos discos. Todos se han limpiado los zapatos en este Felpudo. Esperá, aquí se ha limpiado David Gilmour. Igual no hay perros en la calle, no se hagan problema. Estamos acá en los Studios Gallery con Javier Quayler, un compatriota, con el que me vengo a enterar. Hemos compartido inclusive escenarios en alguna época, cuando él tocaba en Venezuela con bandas que fueron soportes de soda en algún momento. Sí, eso fue una banda que tuve ya como alrededor de 10 años, por ahí, y tocamos con ustedes en la gira de Confort y Música para Volar. Y después también toqué con Música Invitado a una banda que se llamaba La Nave, que tocaron el año anterior con ustedes. En la otra gira anterior. O sea que hemos compartido, ha compartido. Un par de veces el poliél. Y él después, hace 9 años, decidió tomárselas de allá de su Caracas, que se ponía complicada, y buscar nuevos vientos. Y está tocando en, nada más ni nada menos, con Stereophonics, una de las bandas protagonistas acá de la escena rock-pop de Inglaterra. Desde hace, es una banda ya diríamos que de las influyentes, que han generado un estilo. Ya llegamos, o sea, la banda lleva alrededor de, el primer disco que salió en el 97, o sea que ya tiene, sí, más de 12 años de carrera artística a nivel de... Pero muchos hits, hits en todos los discos. Sí, sí, ha sido una banda muy productiva, o sea, hemos ya tenido 6 discos de estudio, estamos justamente ahora terminando el disco 7. Y sí, la verdad que no paramos. Prácticamente cada 2 años estamos sacando disco nuevo y de gira constantemente. ¿Cómo fue que terminaste tocando? Bueno, porque era, o sea, yo vine para acá a estudiar Ingeniería de Sonido. Sí. Me gradué de eso y bueno, estuve trabajando en un par de estudios y a través de uno de los estudios conocí a los chicos, hice la asistencia de grabación y terminé tocando percusión en el cuarto disco de la banda. Y desde entonces nos hicimos amigos, o sea, es como que ellos se fueron de gira y justamente en esa gira el baterista se fue, la banda. Ese eterno karma de las bandas es como la historia, como el Spinal Tap, o sea, es como que los bateristas, vos te quedaste ahí y en algún momento el baterista va a desaparecer. Exactamente. Y este disco, ¿cómo viene? ¿Es más zapado, más improvisado? Sí, este disco, bueno, es una combinación porque ahora acabamos de terminar de trabajar con un productor que se llama Jim Avis, que él trabajó mucho con Arctic Monkeys, Kasabian y Bjork. O sea, bandas más viscerales. Sí, y trabaja mucho con aparatos viejos, ¿no? O sea, le gusta mucho trabajar con cosas análogas. Bueno, eso es lo interesantísimo de estar acá en Londres, o sea, que ves equipos viejísimos y todavía, de hecho... Funcionando como los taxis, así en persona. Nosotros acabamos de grabar el disco en el estudio de Terry Gritten, que compuso canciones como What's Luck Got To Do With It de Tina Turner y todo. Y él todavía tiene los equipos de su época y tiene una consola Emmy de válvulas que creo que hay tres o cuatro en el mundo nada más. Y con eso grabamos parte del disco y después grabamos en otro estudio que se llama Trident, que también es una mesa de los años 70 y, bueno, eso nos encanta, ¿no? Bueno, la verdad que muchas gracias. Vamos a compartir algo, alguna otra cosa con vos. Ah, mirá. Ah, un regalo acá, unos auriculares tuneados de Infinite. Ahí está. ¿Eh? Para que te acompañen en los viajes, ¿eh? Ahí cuando te vestís de combate. Perfecto. Para la guerra. Para la guerra, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.